Bueno, pasemos ahora a ver cómo hacer el bollado de registros de una tabla. Hemos visto cómo insertar con el comando insert into. Ahora vamos a ver cómo hacer bollar filas de una tabla. Para eliminar los registros de una tabla usamos el comando delete from e indicamos el nombre de la tabla. Con este, la ejecución del comando indicado en esta línea, bollamos todos los registros de la tabla. No importa cuántos registros haya, se bollan absolutamente todos. Si queremos eliminar uno o varios registros, debemos indicar cuál o cuáles para ello utilizamos el comando delete junto con la cláusula where. Con lo cual establecemos la condición que deben cumplir los registros a bollar. Por ejemplo, queremos eliminar aquel registro cuyo nombre de usuario es Leonardo. Delete from usuario, where nombre igual a Leonardo. Podemos utilizar cualquier operador relacional, el igual, distinto, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Si solicitamos el borrador de un registro que no existe, es decir, ningún registro cumple con la condición especificada, no se borrarán registros, pues no va a encontrar ningún registro con dicho dato. El comando delete, hay que tener mucho cuidado en su uso. Una vez eliminado un registro, no hay forma de recuperarlos. Si por ejemplo ejecutamos el comando delete from usuarios, si la tabla tiene un millón de filas, un millón de registros, todos ellos serán eliminados. Este funcionamiento es en cualquier dialecto de SQL, funciona así. Pero ahora pasemos a las características particulares del gestor de base de datos MySQL. En MySQL hay una variable de configuración llamada SQLSaveUpdate que puede almacenar los valores 1, que va a indicar que está activo, y 0, desactivo. Cuando tiene el valor 1, no permite ejecutar comandos delete sin indicar un where. O sea, si yo trato de ejecutar este delete, me va a dar un error, o sea, no se va a ejecutar el borrador de los registros. Cuando tiene un 1, no permite ejecutar comandos delete y sin indicar un where. O sea, debe sí o sí especificarse un where. Y además, el where debe haber un campo que esté relacionado con lo que es la clave primaria. El tema que todavía no hemos visto. Por lo tanto, en este momento no podríamos ejecutar en ningún caso el comando delete. Si está la variable SQLSaveUpdate, esta variable de configuración activa. Y veamos si está activa o no. Vamos a traer este bloque de comandos, este lote de comandos de SQL. Y analicemos DropTabla y FexitUsuarios. Vamos a ejecutar esto. CreateTablaUsuarios. Y vamos a insertar 4 filas. Vamos a ejecutar. Todos los comandos se ejecutaron correctamente. Y vamos a ver los datos. Si queremos ver los datos, vamos a hacer este Select. Vamos a ejecutar SelectNombreClaveFrontUsuarios. Deberían mostrarse las 4 filas. Perfectamente están las 4 filas que hemos insertado. Si ejecuto este comando, Vamos a ejecutar la variable de configuración. Indicando en el WHERE un campo que no es clave primaria. Ya vamos a ver qué son las claves primarias. Pero efectivamente acá en nombre no es clave primaria. Podría haber muchas filas con el mismo nombre Leonardo. Si lo ejecutamos, no se puede borrar. O sea, básicamente, en ningún momento podríamos ejecutar el comando delete. Mientras este variable de configuración esté en 1. Esto es por seguridad. Tengamos en cuenta de que cuando una vez que borra uno los registros de una tabla, no se puede recuperar. Hay dos formas de solucionarlo. O sea, estar seguro que yo quiero que se ejecute el delete. O sea, como vemos acá, no se borran las filas. Yo ejecuto, siguen dando los datos. Y trato de ejecutar cualquier delete y no se van a borrar. Vamos a ver cómo solucionar este problema. Que yo, eventualmente, sí quiera borrarlos. La idea de que no se puede ejecutar ciertos comandos delete es para evitar borrados masivos de datos que luego no podemos recuperar. Tenemos dos soluciones para resolver el problema de los deletes en el MySQL. La primera es encerrar todo el bloque donde ejecutamos los comandos delete cambiando el estado de esta variable SQL set update. Cómo cambiamos el estado o el valor que almacena una variable del sistema de MySQL con el comando set. El nombre de la variable y el dato que queremos darle. Entonces, vamos a disponer la variable de configuración SQL set update en 0. O sea, desactivamos y luego la vamos a volver a dejar en 1 para que quede activa. Después de haber hecho todos los borrados necesarios, la activo. Entonces, fíjense, vamos a... Si recordemos qué datos tenemos, si ejecutamos, tenemos absolutamente todos los datos. Voy a borrar acá para que quede más claro. Si yo ejecuto el comando delete, no se ejecuta. O sea, yo si vuelvo a imprimir, vemos que los datos no se eliminan. ¿Qué tengo que hacer? Disponer la variable SQL set update en 0. Lo cual ahora ya MySQL no controla. Permite ejecutar los comandos delete tal cual como los hemos especificado. Yo voy a ejecutar este delete. Y vamos a ver cuando lo ejecuté. Se ejecutó correctamente el comando delete. 4 rows affected. 4 filas afectadas o borradas. Imprimimos. Ahora nuestra tabla no tiene ninguna fila. Fíjense que está vacía. Voy a volver a insertar las 4 filas. Acá acabo de insertar las 4 filas. Imprimo. Tenemos las 4 filas. Si yo ejecuto el comando delete usuario whereNombre igual Leonardo, va a borrar solamente la fila cuyo nombre sea Leonardo. Fíjense, esta de acá es la que se va a eliminar. Yo ejecuto el delete. Una fila afectada. Si yo ahora imprimo, debería mostrar 3 filas. La tabla tiene 3 filas. Si yo ejecuto este otro delete. Delete from usuario whereClave es igual a River. Hay 2 filas que cumplen la condición que la clave tenga almacenado River. Se van a borrar esas 2 filas. Si yo imprimo ahora la tabla, debería quedar una sola fila. Y si yo quiero volver a esta variable a ponerla en 1 para que nuevamente no se puedan ejecutar los comandos delete masivos. Hago set sql save update y la dispongo en 1. Se dispuso en 1. Por lo tanto, si yo trato de ejecutar el delete nuevamente, ya no se permite. Se desactiva la posibilidad de hacer borrados masivos. Eso se logra mediante el comando, digamos, fijando la variable sql save update. 0 lo desactivamos, 1 lo activamos. Esto es algo muy particular de MySQL y tiene el objetivo de que cuando se ejecuten los delete masivos, quien los ejecute esté seguro de que quiera que se ejecuten, desactivando la posibilidad de efectuar borrados. Hay una segunda, si queremos saber el estado de esta variable, ejecutamos un select y preguntamos por el estado de la variable. Fíjense, acá voy a preguntar por la variable sql save update, voy a pedir que la imprima y en este momento está en 1. Si yo le asigno un 0 a esta variable para permitir borrados masivos, ahora pregunto el estado de la variable, está ahora en 0. Tener en cuenta que cuando ustedes han instalado el MySQL, por defecto está en 1. O sea, no podemos ejecutar borrados masivos. Bueno, el segundo método es cambiar el estado de la variable sql save update a nivel general. O sea, cambiar la configuración de MySQL para que permita borrados masivos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ir a edit preference y acá en la opción sql editor vamos a ir a esta opción save update. Que por defecto, como dijimos, cuando instalamos el MySQL, está activo, está en 1. Si lo destildamos, ahora está en 0. Configuramos, confirmamos, vamos a cerrar esto. Pero ahora, para que entre, se modifique el servidor, para que ahora esta variable de estado esté en 0, tenemos que salir completamente SQL Workbench y volvernos a conectar con el servidor. Nos vamos a volver a conectar desde MySQL Workbench. Generamos una nueva conexión con el servidor. Ingresamos la clave. Y ahora, por defecto, si vamos y ejecutamos. Así es como todos los gestores de base de datos normalmente están configurados. De que los borrados masivos están permitidos. Fíjense, vamos a borrar la tabla, crearla e insertar 4 filas. Ejecutemos. Si mostramos, tenemos las 4 filas cargadas en la tabla. Si yo hago el borrado masivo, lo va a permitir. Fíjense, se borraron 4 filas. Si yo imprimo, debería mostrar 0 filas. Ya que hicimos el borrado masivo de todas las filas de la tabla de usuario. Podemos perfectamente, como vemos, yo vuelvo a insertar las 4 filas. Si vemos los datos, tenemos 4 filas cargadas en la tabla. También, así como el borrado masivo, podemos hacer borrado particular de alguna fila. Todas las filas donde nombre sea Leonardo. Ejecutemos. Bueno. Y tengamos en cuenta, siempre que queramos saber cuál es el estado de esta variable. Tenemos que llamar al comando select y pasar el nombre de la variable. Es arroba arroba SQL set update. Si ejecutamos, como vemos, tiene que estar en 0. Pero la ya hemos dejado configurada por defecto. Si nos fijamos, de ahora en más. En preferencia, si vamos acá, vamos a ver que está desactivo. Lo vamos a dejar así para no tener que activar o desactivar el SQL set update. Normalmente, toda la gente que contrata en hosting y que ya tiene instalado el MySQL, normalmente, en las versiones anteriores de MySQL, esta variable está en 0. O sea, podemos ejecutar el comando delete y hacer borrados masivos. Pero tengamos en cuenta que, actualmente, cuando instalan MySQL, la última versión, por defecto, SQL set update, viene configurada con un 1. Priorizando la seguridad de que no se pierdan datos, para evitar los borrados masivos. Tenemos en cuenta que el delete, una vez borrado, los registros no se pueden recuperar. Tenemos que ir a algún backup que hayamos hecho en nuestra base de datos en algún otro momento. Bueno, abajo de este video, dejo un enlace para que practiquen el comando delete. Gracias.